...de la posese años en la casa de Marcela del Carmen Reyes. Y es que según sus familiares, dos demonios habitan en su interior y la han hecho presa de esta cama, desde donde libra las más terribles batallas contra enemigos invisibles que la mantienen en peligro constante. El señor que la trató de primera dijo que eran tres cocodriles. ¿Tres? Tres. Y le sacó uno y una pana de vidrios molidos. Y entonces le quedaron dos. Son dos los que tienen. Sus allegados están convencidos de que una mujer con quien Marcela se disputaba el amor de su ya fallecido esposo, habría preparado un maleficio en su contra. A partir de ese momento, decenas de visitantes y pastores evangélicos llegan a diario hasta su humilde vivienda, para orar e intentar extraer de su cuerpo a Tavo y a Freddy, los dos supuestos seres diabólicos que remueven sus entrañas. Como parte de esta inexplicable condición, a Marcela le crece el vientre cada vez que presuntamente cae presa de la posesión. Luego se le mueve cuando las presuntas entidades se manifiestan públicamente. En estas escenas se observa el ritual que siguieron algunos pastores y curanderos, que decidieron luchar contra el poder del mal, que afirman aqueja a esta pobre mujer. ¡Ojos nuevos nudos están sueltos! ¡Ya están sueltos nuevos nudos! ¡Ya están sueltos nuevos nudos en el nombre de Jesús! El supuesto enfrentamiento es feroz. Los demonios se resisten a salir. ¿Qué pasó? ¿Por qué no se fueron? ¿Estaban? No se volvieron a Cielo. ¿Por qué? ¿Ah? ¿Eh? Estaban morando. ¿Quién estaban morando? Los pastores. Ah, pero ustedes habían dicho que se iban a ir a las 10. Sí, pero a los malditos no iban a la casa. Porque el Espíritu Santo le dio. Estaban llegadas, ya no tenían permiso. ¿Y para dónde iban a ir? A la infierna. ¿A la infierna? ¡Ojos nuevos nudos están sueltos! ¡Ya están sueltos nuevos nudos! ¡Ya están sueltos nuevos nudos en el nombre de Jesús!